Para este siguiente canto te voy a invitar a que cierres tus ojos y te pongas en la posición de adoración. Puedes inclinar tu rostro porque esta noche venimos a dar adoración, honra, gloria y honor a nuestro Dios, que Él es el único que se lo merece. Señor, te invito a que cierres tus ojos y escuches esta canción. Damos amor a Ti, Damos amor a Ti, Creador de vida eres Tú. Damos amor a Ti, Damos amor a Ti, porque no hay otro por Dios, no por Ti. Damos amor a Ti, Damos amor a Ti, Creador de vida eres Tú. Damos amor a Ti, Damos amor a Ti, Damos amor a Ti, Damos amor a Ti, porque no hay otro por Dios. Damos amor a Ti, Damos amor a Ti, Damos amor a Ti, Creador de vida eres Tú. Damos amor a Ti, Damos amor a Ti, Creador de vida eres Tú. No hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. No hay otro Dios como tú. Así es, Padre. Venimos a tener y ofrecierte a todos nosotros, a todas nuestras vidas, a nuestros talentos. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Reino de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Amor. 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 No hay perdón, hay otro dios No, 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 no hay otro señor Solo a ti daremos gloria al señor Solo tú eres nuestro padre Porque no hay otro dios Como tú Solo a ti daremos gloria al señor Solo a ti daremos gloria al señor